Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. En el día de hoy le traigo una muy buena aplicación para tener muchos seguidores en su cuenta de TikTok. Esta nueva aplicación podrás tener la cantidad de seguidores que quieras. Lo único que tendrás que hacer es copiar tu nombre de usuario de TikTok y lo van a colocar acá. Ya yo lo tengo copiado. Le van a dar a pegar. Luego le van a dar donde dice comenzamos. Aquí esperemos unos segundos. Como pueden ver, esta aplicación no pide contraseña ni nada por el estilo. Solo tiene que tener tu nombre de usuario. Para empezar a ganar seguidores con esta aplicación, no olvides dejar tu grandioso like y suscribirte a este canal. Así te enterarás de cada vez que subas nuevos videos importantes como este. Y como pueden ver acá, aquí por seguir nos van a dar cinco monedas. La cual estaremos intercambiando por seguidores. Luego nos van a enviar a TikTok para ir a seguir a esa persona. Aquí le daremos un clic y le vamos a dar a seguir. Como pueden ver, ya le he seguido y vamos a salir y vamos a volver a la aplicación. Luego a ustedes van a volver. Aquí le van a salir por dar me gusta. Le van a dar dos monedas. Y así por el estilo ustedes van a hacer esto hasta tener una gran cantidad de monedas. Aquí como pueden ver, me hagan gratis. Ok. Mirenlo acá, seguidores. Por 100 monedas te dan 100 seguidores. Por 50 monedas. Estas son que ustedes lo pueden comprar. Pero aquí estas son gratis. Mirenlo acá. Al gratis como también pueden comprar. Este es mi nombre de usuario que está acá. Aquí le damos a me gusta. Mirenlo acá. Por 50 monedas te dan 50 likes. Y así por el estilo. Mirenlo acá. También pueden comprarlo. Ok. Esta aplicación se la recomiendo y es bastante útil de utilizar. Como les dije, lo único que tienen que hacer es seguir personas. Y luego se le va a estar acumulando una gran cantidad de monedas que podrán intercambiar por seguidores o por likes. Aquí en este lado. Aquí le va a estar apareciendo todas las que pueden comprar. Luego cuando ustedes terminen. Aquí hay una parte donde dice registro diario. Aquí ustedes van a dar un clic. Registro diario. Mirenlo acá. Registrarse. Por cada vez que se registre. Le van a dar una cantidad de monedas. Ya tengo 30 monedas. Por cada vez que te registre. Moneda de la suerte. Le van a dar un clic ahí. Aquí le van a dar donde dice pagar. Le van a dar un clic. Acá. Aquí es con dinero. Y aquí es girar. Ustedes le van a dar acá. A gold. Girar. Va a empezar a girar esta moneda. Le van a dar ok. Mirenlo acá. Y cada vez que ustedes le den. Esto es una moneda de la suerte. Ustedes van a tener una gran cantidad de monedas. Miren. Ya tengo 32 monedas. Le van a dar ok. Y van a ir sumando muchas monedas. Así de esta manera. Se gana todavía más monedas. Para intercambiarlo por seguidores. Así de fácil chicos. Luego. Aquí le dan hacia atrás. Y miren. La cantidad de monedas que me ha llegado acá. Seguir personas. Me gusta. Calificar la aplicación. También le van a dar. Le van a dar monedas. Por calificar la aplicación. Unirse a un grupo. Por unirse al grupo. Le van a dar 20 monedas. A un grupo de Facebook. Aquí es para comprar monedas. Si quieren comprar. Es el visto diario. Monedas de la suerte. Cuando ustedes le dan monedas de la suerte. Van a tener. Muchas cantidades de monedas. Luego que tenga la cantidad de monedas. Como les he dicho. Ustedes van a ir a cambiarla por seguidores. Ok. Como pueden ver acá. Todavía no tengo suficientes monedas. Para ir a cambiar. Para tener 10 seguidores. Tienen que tener 100 monedas. Y solo tengo 34 monedas. Luego que tenga la cantidad de monedas. Que tienen que tener 100 monedas. Aquí le van a dar. Ordenar gratis. Ahora. Y le van a dar un clic ahí. Yo no lo doy. Porque ven que tengo solo 34 monedas. Cuando ustedes acumulen la cantidad de monedas suficiente. Lo van a ir a cambiar por seguidores. Espero haberlo ayudado con este video. Y si te gustó el video. No olvides dejar tu grandioso like. Y suscribirte. Comenta en los comentarios. Que nuevo video. Quiere que te suba al canal. De tener seguidores. En diferentes redes sociales. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye.